Dente cuento de una vez Tu descanso es en la cama de mis pies Dente cuento, un, dos, tres Mis pasitos un descanso y sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Mi corazón Ahí tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos volgamos Pa' secarnos, no pongamos Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo Y no queremos ir callados Dente pa' acá, dente pa' acá, dente pa' acá Pa' acá, dente pa' acá, dente pa' acá Pa' acá, dente pa' acá, dente pa' acá Yo, 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 yo Pa' acá, dente pa' acá, dente pa' acá, dente pa' acá Pa' acá, dente pa' acá, dente pa' acá Pa' acá, dente pa' acá, dente pa' acá Pa' acá, dente pa' acá